Vamos a reaccionar, Piero de la Cruz dijo, reaccionen, tú no hueles, yo, Aby, featuring So Under G, nos fuimos, vamos allá, ese tipo un duro, de los más duros del Perú en el trapo, de los traperos más duros del Perú es, yo nunca he escuchado música de Perú, yo bajé de la favela, lo corté en el bajo mundo, la vaina que yo tengo, no la tiene todo el mundo, y si tú no hueles, dame la luz, prendiendo la mata con la... ¿Eso fue allá? Eso fue en el RT que se grabó, ah sí, es un colmado, colmado, pero ahí dice Fruppong, eso es de los otros de allá, esa vaina los venden allá, y yo he pensado que era un trap, porque John Aby usualmente hace trap, pero yo no sabía que lo hizo un colmado, y ahí dice la compañía de Colarreal también, por ahí que la vi, a por bajo PRD, mira la A, la policía de la favela, lo corté en el bajo mundo, la vaina que yo tengo, no la tiene todo el mundo, y si tú no hueles, dame la luz, prendiendo la mata con la gente de Perú, ¡Ay, qué hora presidente! El hombre está en tema. Si tú no hueles entonces te esborracha, si tú no hueles entonces te esborracha, si tú no hueles si tú no hueles... ¡Tú no hueles! ¡Tú no hueles! ¡mmm, qué hora que va a hacer! ¡Tú no hueles no hueles! eso eso es una jerga dominicana porque yo no escucho ningún otro país de latinoamérica que le diga el huevo el huevo significa el pene tú sabes el cohete el pene a ustedes si lo dicen ustedes le dicen huevo o por los peruanos tan activos los que tienen a los haters de un lado los mando de uno y a los peruanos tiene que ser bacano dos putas hueveto hueveto wey mira el don wey bueno mira el don el don te activo es original eso es un caraquero no Sí, tío, no hueles, tú no hueles, tú no hueles, tú no hueles. Si tú no hueles entonces te borrachas. Si tú no hueles entonces te borrachas. Loco pero el tampoco es Álbum Mundiales, entonces que hasta en Perú están haciendo, no hueles. ¡Vamos, pal! Mira el don, el don, el don. Le dieron su president. Este don es más pobrita. me lo pasa quiero verles hasta que la traiga ante la mata cuando sea un bobo y no solo de haraca si tiembla tu pierna mami que rico me hablo a haraca que no me hagas el perico me chupo la teta te me muerate rico deja que yo vuelva cómeme ese botín ahorita lo que le acabo de decir me chupo la teta y te muerco así que yo le voy a hacer porque el gata no sufriste no diga que no mami dime que si hierba pa tu caco tú sí pa tu nariz si viaja no sufriste Si tú no vueles, tú no vueles, tú no vueles. Está duro. Es verdad. Me gustó. Ya. ¿Pero dónde se habrá pegado eso? No vueles, tú no vueles, tú no vueles, tú no vueles, tú no vueles. Tú no vueles, tú no vueles. A ver para dónde vas. A ver. Está duro el tema, es verdad. Gracias por la recomendación, el Yellow de la Cruz. Nunca había escuchado a John Hayden Un tema de Pero bajo pal patio el hombre Bajo pal patio el hombre Es verdad Yo tengo mucho que no reacciono a un tema de John Ay que fue el dejo de hacer música Se retiró Tiene 7 meses sin sacar un tema Yo me acuerdo que cuando yo reaccionaba A pila a él Fue como en este tiempo Hace 3 años atrás Yo reaccionaba a todos los temas que él sacaba